La película habla, es una de las formas de la memoria, digo, yo entiendo que más allá de que el contexto es el circo, esta película, como la nombro muchas veces, es una historia familiar con fondo de circo, ¿no? A mí me interesaba justamente contar, no hablar del gran circo y de la historia de todos los circos, sino de una familia cuyas fotografías familiares tienen como fondo un circo y un oficio que fue muy popular y masivo y entró en declive en los 70, muy parecido a lo que pasó con el cine como fenómeno popular y fenómeno masivo, ¿no? Con las salas de 700, 800, 1.200, el cine llegaba a las provincias y era todo un evento, el circo llegaba a las provincias y era todo un evento. Bueno, el cine se recicló en las multisalas o en las múltiples pantallas y el circo se recicló fuera de la carpa, ¿no? O sea, por ahí hoy los circenses están muy presentes en lo actoral, en lo callejero, en el teatro, pero dejó de existir la carpa, existen algunas experiencias, pero dejó de existir como tal. Entonces hacer cirquera era de alguna manera dar cuenta de una historia que se estaba perdiendo y que quedaba solamente en la memoria de las personas que lo habitaron, que lo vivieron. Y me parecía que era, bueno, el documental y el cine tienen esta particularidad, ¿no? Que esas historias que son volátiles y que están en la memoria de las personas también pueden ser parte de otras a partir del cine. Nuestra receta fue hacer un recorrido emocional, digo, a partir de un recorrido emocional llegar a determinada información que podía ser más dura. Ahí lo que recolectamos básicamente es material de archivo, pero con un perfil familiar. Queríamos tener la mirada, no de un sucesos argentino, no una mirada institucional de afuera del circo, que mira al circo como lo extraño, sino dar cuenta de cómo se miraban ellos a ellos mismos. Vengo de familia de hasta tatarabuelo de circo, así que mis viejos siguieron la tradición hasta que en el 69 dejaron, yo tenía 4 o 5 años y ya se quedaron estables, como le dicen los cirqueros cuando se quedan fijos en un lugar. Así que a partir de ese momento yo empecé a desvincularme del circo, pero con el tiempo, digamos, en la familia siempre queda, está muy vigente, porque además hay familia, parte de mi familia que sigue vinculada trabajando en circos. Entonces es un tema como si fuera del día a día. Pero ya no era parte de mi historia actual, pero algo así muy fuerte me llevó a plantear esta necesidad de contarlo. Viajábamos de un lado a otro, mi papá cuando yo era chiquita todavía era domador de leones y trabajaba también con otros animales, y mi mamá era equilibrista, trapecista, igual todos hacían un poco de todo. Viendo la película, la verdad que es para mí muy grato a medida que va pasando el tiempo, que recibo comentarios de la gente, es como cerrar un ciclo, que por más que yo siga en algún momento haciendo algo relacionado con el circo, desde este otro costado, no me voy a poner a subir al trapecio, pero es como de alguna manera cerrar un recuerdo que quedó ahí colgado de niña, y ahora sobre todo, no fue la intención inicial, pero eso en lo personal y más a nivel general, me gusta que se sepa cómo se vivían familias normales que vivían en un circo nada más.